Bueno nada, Broly versus Morrocoyó, ya no estoy claro si ellos jugaron en este partido Eeeeh, creo... creo que sí, no me acuerdo... Creo que no Es que no me acuerdo quién sacó a Broly de Winners Creo que no, creo que Broly perdió contra... fue Iftar Ah no, lo que perdió Broly, contra el Doctor será? Creo que sí fue contra el Doctor Y luego perdió Losers, pero entonces no le tocó contra Morrocoyó Y la última vez que Morrocoyó jugó contra Broly Ah sí, ganó Broly Me di, chamo, yo cuando vi esa... a mí me da gracia que Morrocoyó siempre... Es más, te lo dije en ese mismo torneo Le dije, chamo, ¿no es que tú le puedes ganar a Broly? En amistoso, porque él perdió Y me dijo, ya verás en torneo, y en torneo vuelve a perder Mierda No, y el bicho andaba con la joda de que Maricomorrol dice una cagada Sí, no, siempre lo hace, siempre lo dice Una cagada, no tiene combos y yo le gano con Kirby Tanto en amistoso como en torneo Sí, una pequeña rayita pues, pero nada Bastante vive, de momento, y usualmente... O sea, Daniel dice eso porque Maricomorrol solamente Morrocoyó destroza a Broly pues, pero... No, y es que, a ver, es verdad lo que dice con respecto al Mario de Broly Le faltan muchos combos, su neutral son tres ataques Tres ataques nada más Sí, no, eh... Bueno, nada, vamos a ver si se repite la historia, Morrocoyó aprendió de sus lecciones y aprendió un poco de humildad Sí, sí, eso es lo que le faltaba Sí, sí Demasiado hate a Broly Hate takes a Broly Yo creo que... Ese es el boost que requiere Broly Daniel está también muy titeado con... Él siempre pierde cuando se va del país Contra Dominator, ¿no? No, miren, ¿sabes? Entonces le cabrá mal y ya de por ciento Entonces cuando viene y juega a Broly Y una vez ya no se ve como que tiene... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, es da... ¿Dónde está malo? ¿Cómo es que? ¿Dónde está malo? No, y lo que amigo es que... Y lo que amigo es que... A mi día 465 nos dijo una vez Chamo, yo no sé cómo ustedes se dejan ganar Porque ese torneo de Broly llegó top 4 Verga Y 465 dices ahí... Y luego... O sea, en los torneos de Caracas así queda... Tercero Luego queda 33 out Sí, sí Y luego en sus propios torneos O los gana O queda de quinto ahí random Sí, depende... Eso... Es súper inconsistente Depende del nivel de la barba que tenga Porque precisamente esa vez que quedó en 33 Se había pitado por completo Perdió el poder Perdió el poder Pero... Ok, buen día de parte de Morroyo ¡Oh! Pero... Pero... Igualmente... Pero Morroyo te encanta ese salto ahí en el ledge Porque sabes que puede tirar un hitbox Y si te lo me gana Lo que pasa es que él... Él se... ¿Cómo se llama? Él se vanagloria de que... Él tiene casi que los mejores aéreos del juego Con rango, potencia Y siempre los usa en el Border Quest Entonces... A menos que tú se los castigues Él no va a dejar hacer eso Sí... Son muy buenos aéreos Obviamente... El... El supuesto recurso limitante Es que se la acaban Pero... Se la acaban... Se la acaban por 5 segundos O sea... Yo en realidad... Eso no... Eso es lo de menos Lo que jode a Rodin la movilidad Y... Que es medio lento, ¿sabes? Sí... Este personaje... Este personaje debe que Tiene más proyectiles Porque... Tiene tantos proyectiles Que lanza... Como que cuando se le agotan Tiene más proyectiles Cuatro ítems... No... Tiene... 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 Cinco proyectiles Que puede agarrar por la mano Bueno... Más los proyectiles que ya lanza No... El chalco... Sería como... Verga... Si... Este personaje no es de moverse Tal cual tienes que tantear con... Con los proyectiles Usamos ahí... Ahí se gastó el bol de saldo Creo que sí se gastó el bol de saldo ¡Ay! No importa... Irrelevante... Un proyectil que mata, weón Y mira... Se la había acabado Y ya... En el tiempo que se murió Ya tenía la mitad que me da otra vez Un proyectil que mata, weón Efectivamente Bueno, nada... Dejame actualizar aquí... Pin-Pan Conocerlo para Morrococ Ya entonces podía poner... Si... Miran Chamos que este... Este base... Eee... 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 Enseñó un trucito fino Que te mantienes alt y le das a tab Ah... Puedes cambiar de... De pantalla Ah bueno, sí Eso es lo que usan todos los... Los streamers y mariqueras Porque si haces eso creo que no cambias de... Display, ¿sabes? Sí Te sigues enseñando lo mismo Pero nada... Vamos con los bastion A ese salario le gusta un amorcollo en realidad, pero también a Brody Eso, eso, eso... ¡Fa, bestia! Coño, por fin Osea Osea, él hace una vez en el combo Pero lo falla tantas veces Que es un milagro cuando lo logra El que me jugaba fue Paisen El que me jugaba fue Paisen Ok, pero el que me jugaba fue Paisen Y dice, no, eso es una mierda Pero como eso es una cagada Si, exacto Ah, tío Repira Ahí ves Nada, creo que yo solo estoy comentando Esta pequeña partidinha entre Morcollo y Brody Ah, mira, Brody sin otro Que conocen Vamos a ver, vamos a ir aquí Venga Es fastidioso, si eres un personaje que no tienes dicho otro Para contestar esta opción Que hay mujeres del tope No sé si toman DI O simplemente se jodió y ya Pero nada Si ya las toca y morgoyó Ok, tenemos el Fer aquí Ah... Operando a Fer Que ahí tiene esta opción No va a matar Pero tiene Rage Una protograf Un talento En el... En la ejecución Va a querer mostrar para que Hay una opción En el... Brody Operando a Fer ahí Nada Me encanta... Tener el win Ya Ok Ok Un nerf muy bueno paseado Un operando Y que le encanta Ni has tirado más directo Muy fastidioso ese movimiento Brody Ahí lo quería volar a tirar Pero ni siquiera estaba quedando Se había acabado Ok Uy, se quedó quieto Lo podía haber matado a Brody Que buen Fer ahí Hizo el Slingshot Fer Casi... Casi impuniciado Uy Lo había matado Pero se falló El... Era va ¿Quiere en vez de downer? No puede ser Ok No es mal Pero cuidadito Bueno, vi temprano Para... Tener que... Llegar con la sensación de Brody Después Otra vez En lo que lo vuelve a saber De la situación Le refleja el Thunder Una juara Que yo soy Brody Y aquí mato con un throw ¿No? O sea... No se... Cuidado que... El Alphire Se la juegue... Ayy Quería rolear inmediatamente Y la pilló el lejos Si querían Ok Bacana más ahí Otra vez Tenemos situación bastante... Even En este juego Ok Donner otra vez Ok Ajá Aquí cuidadito Que se puede venir La graciosa de Mario De... O ver a Fer ¿No? Pero... Porque yo que... Al parecer está cómodo ahí En la esquina Ajá Será que ahorita sí Uuuuuuuu Llevándose ese juego Sólidamente Tenemos un 1-1 La última vez la vi para allá Bueno, nada Buena partida por parte de Brody ahí Poniendo la situación even Me gusta I like it I like it Morroco Siendo robado Siendo robado ¿Qué hay? Todos de ladrones señores O sea que hay que aprender a robar y robarlo rápido Algunos dirían que por qué los venezolanos somos tan bolones? Si somos expertos realmente Ok Nada Él quiere cargar el Thunder Pero ni siquiera... Se ha perdido la carga ya Vamos otra vez a Hollow Bastion Decisión de... En fin Cuidado que no tenemos salto Se puede complicar la situación Se puede complicar la situación Trobo a AuPair capaz No... No supo el... No se... AuPair ca todo el día hay ahí Cuidado que hace AuPair del ledge AuPair no... Salto del ledge Uy Ese da stack paréntico ahí fue muy... Fue muy... Fue muy arregado A ver Ok, ahora tenemos el... Marfón del... Cargado Tiramos a Aereus a la nada Puede ser que esto sea la stop No... Pero es daño Ahora... Broly tiene pinta de ir a por un... Graciosito pobres más ¿Será que va...? Uh... Me gustó Pero casi se le devuelve la... La... Casi se le regresa la situación horriblemente a Broly ¡Ay! Otra vez lo mismo Otra vez Ok Y Broly se ríe como que bueno... Me lo merecía, no Y me mandó a la express presionando el botón de escudo Ok, tendríamos ahorita... ¿Cómo va a matar a Broly? Le pokeo el fer al escudo ese juego Uy, graciosos Ok... Ay, también mal el Art Thunder Art Thunder No viaja a la velocidad que siempre viaja al principio No, no para ni siquiera al principio Que buen grado Eh... Morrocollo pero Broly Consciente de la situación Y nada Le quita las Tokai Ok... No tiene salto Está muerto Está muy muerto Se va muerto Nada que hacer O sea, lo agarró en 50 y no puedo hacer nada Ok, exacto Aquí tenemos los aires de Morro Yo quiero comenzar con un combo Pero... Cuidadito Que... Le añadimos 20% Y esto puede ser la misma situación de la Tok previa Cuidadito Ok... Broly Que... Se mantiene sólido Por lo que yo Tiene que... Agarrar la situación Porque esto está... Bastante bien para Broly Uy... Ahí se parlo en el... En el... Uy... Quería buscar ese Fer Que iba a ser la... La partida OK Por Smash Random La vieja confiable ¿Será que tiramos una capa? O... Vamos con el Nosferatu Uh... Ok... Lele en el aéreo Ha estado saltando a la leche Todas las últimas generaciones Era muy obvio que iba a saltar Otra vez puede saltar Ah... ¿Será? No... Broly no tiene salto Ok... Rolea porque está asustado Entendible No... Pero ya... No hay tanto uso de la leche No hay salto ¿Será que vemos a Smash? Cuidado Coño que vuelve al escenario De una manera muy buena Buscando el... Vaquer ahí Broly Otra vez lo vuelvo a buscar Ay... Ay... Dios mío Ay... Dios mío ¡Ah! Lo mata No... Está demasiado estandar hace vaquer ¡Ah! Lo había leído ¡Ah! Cuidadito No... No te precipites aquí Porque aquí es cuando más importa ¿Ok? ¡Uy! Lo temía Otra vez el vaquer Sigue estando estaleadísimo ¿Cómo hacemos aquí? La situación se ve... Sorprendido Pero Morcollo va a ser alguien ¿Vos más? Morcollo está saldando demasiado Broly se da cuenta Y nada... Pinchando por más Se obligaron a sacar el arma Papi... Te están metiendo... Panes... Papá Tortuga en acción No... ¿Qué es esto? Mío... Poco... Nada mal pues Nada... Dos... Una a favor de Broly Esto está... Increíble Bueno... O sea, sería increíble que Broly le ganara todo ese señor Morcollo Sería un statement Morcollo está tan presionado que recurre a sacar los pirulines La herramienta... La mouse de herramienta sin conecto Y nada... Y este... ¿Por qué me quedas en la risa? ¿Por qué te has quedado en la risa? Nada... Tenemos juego 4 Morcollo 1 a 2 A favor de Broly Vamos a jugar Battlefield con la elección de música de Morcollo De Flat Soul No sé por qué le encanta esa música No sé por qué le metan los hermanos Tenemos Downer ahí... Cuidadito que... Ya... El principio de Bro No puede ser No... No cayó en el escenario No... Va a querer Ok... Y nada... Creo que el problema es que Morcollo está saltando demasiado Y Mario... O sea... Es un personaje que tiene muy buenas opciones tanto a los cifras Como para contestar tu... El lugar falso Aunque Robin tenga rango La... ¡Ay! Se gastó el salto Aunque Robin tenga rango La opción es... De... De... De Mario en realidad Ok... Ahí buscando matar con... ¿Por qué no buscar matar con el... ¿Por qué no buscar matar con el... ¿Por qué? Tenemos Downis por parte del Bro ¿Será que quiere buscar todo? Ya... Es el normal... Yo no estoy sospechoso... Por lo tanto... Cuidadito... No tiramos aéreos tanto... ¿Por qué no regresamos al centro y ya? ¿Por qué tenemos que tirar aéreos en el ledge? O sea... Resulta neutral... Por favor... Esto está... Complicado... Vamos a ir ahí... Está a ventaja morgoy ahora... Ok... Doble aéreo de Mike... Wow... Ok... Wow... Que mal día hay... No estaba claro de que le iba a hacer el... El... El jab jab... Me parece... Ok... O sea que tan poderosa es la capa de Mario Roffler... Ey... Ay... No se recuperó... Ay... 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 Chami... ¿Será que... Este es el final del Hombre Araña? Hacemos obviar el shield... Aquí es donde se deciden las cabras... ¿Será que morrocox? ¿Es morrocox? ¿O... Morroflácido? A ver... A ver... Vamos a quitarle el hecho de que este es un matchup difícil para... Robin... No puede ser que este se termine aquí... No tiene salto... Se acabó... Se acabó... Nada... Cada vez que le hacía au pair au pair... Se gastaba el salto... Y... Se murió en plata... Wow... Bueno nada... Eh... 2... 2... 1... 3... 1... Escuchame algo...